Y ahora la destrucción total Mirale a mi gallo, que se cree Un pedazo de arma No, para castigarlo Es lo peor Mirá, una gallina rara El gallo es malísimo Mirá Una de las piernas Es un pedazo Es un pedazo Es esta esta Es un pedazo Es un pedazo Es un pedazo Gracias por ver el video